Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Fíjense que en esta semana mi reseña se trata de Imitation Man de Amouage y me gustaría decir que un suscriptor de este canal me mandó un paquete con 5 muestras de Amouage Ramsey así que quería agradecerle, no creo que hable español, pero de todas formas le agradezco y me mandó 5 y esta es la tercera, Imitation Man me gusta mucho, es inolvidable tal vez no sea tu favorita, pero definitivamente es inolvidable es bastante como, es una fragrancia como exótica y eso me gusta mucho porque es como sumamente original bueno pues hablemos de las notas, en cuanto a las notas lo que yo tengo aquí en mi piel, pensaba que era en las primeras dos horas pensaba que era toronja pero vi en su página web y al final de cuentas es sidra, con C, no con S y la sidra se ve como limón pero sabe a toronja y definitivamente en mi piel durante las primeras como dos horas eso es lo que huelo o siento, es toronja y es como explosión de toronja y después de dos horas empiezo a sentir el maquillaje entonces hay dos notas aquí, el lirio y la rosa que en mi opinión que combinan para crear una nota de maquillaje entonces cuidado porque muchos van a decir que esto es una imitación ajá, o copia de Dior Homme lo cual en mi opinión no lo es para nada de hecho puedo decir que para mí el maquillaje no tiene un papel como sumamente dominante en esta fragrancia para mí es como complementa al final a la toronja está ahí, pero está ahí para como ayudar después aquí tenemos muchas notas como de cuero que dan esa sensación de como más oscuro como ceniza, obviamente cuero mirra, tiene bastante la verdad como un elemento más oscuro y también notas animalísticos también como castorium aquí, entonces ¿qué es lo que tengo? toronja, después maquillaje y de ahí como ceniza mezclada con cuero bastante original entonces quería decirles que según el director de Amouage Christopher Chong él dijo que lo que quería hacer con Imitation era la idea de representar las, como las fiestas después de los bares en los 70 en Nueva York entonces son esas fiestas de como después de medianoche como vas a los bares y después hay una fiesta en la casa de alguien de las 2 de la madrugada hasta las 5, 6, 7 de la madrugada hasta mañana entonces eso es la idea de espontaneidad y además como muy original además de festejarse, de pasarlo bien de salir a la calle de estar con la gente y la bulla etcétera, etcétera entonces obviamente no es un perfume para la oficina y definitivamente es para como dije en inglés ni siquiera es para el día o sea, no es para el día ni siquiera es para la noche sino la madrugada la verdad para mí han logrado un éxito en ese sentido o sea, la idea de conectar la descripción con la fragrancia porque muchísimas veces lo que dicen es como es como algo poético pero no representa bien el perfume en este caso no en este caso la pura verdad es que te sentís como estás bebiendo tomando una bebida alcohólica en una fiesta a las 3 de la madrugada con toronja y después hay como perfume fragrancias de todos lados hay maquillaje, etcétera y después hay como como esos muebles de los 70 de cuero mirra como incienso hasta casi como ceniza hasta tabaco no está ahí pero en esa idea entonces todo esto se mezcla como una gran fiesta de los 70 en la madrugada entonces a mí me ha gustado mucho esto porque como siempre digo si es una compañía como Amouage deberían de tener dos uno de o los dos cosas o huele súper súper bien porque es caro y o que sea bastante original y en este caso definitivamente es original Imitation Man tal vez no sea como la mejor de todas pero a mí me gusta mucho tiene personalidad entonces al final en mi sistema les di o le di cuatro de cinco estrellas en mi sistema son sprays la verdad lo que pasa es que en inglés al final del episodio me echo a mí mismo la fragrancia y entonces son cuatro de cinco sprays la verdad pero al final de cuentas son cuatro no puedo decir cinco simplemente porque no duró tanto o sea duró mucho como cuatro o seis horas tal vez y tengo es una muestra entonces tal vez si tuviera una botella sería un frasco sería distinto pero al final de cuentas digamos como seis siete horas esperé más además el nombre me encanta lo que está diciendo de los setenta y él habla también en una entrevista de Andy Warhol él habla de de la idea de no hay nada nuevo solo estamos imitando lo que ya existe y por eso se llama imitación a mí me convence me gusta mucho que él tenga como un cierto objetivo artístico con este perfume a mí me gusta no me encanta el nombre para serte honesto no me no me fascina imitación o imitación suena como una copia de algo especialmente con la gente que está diciendo que es una copia de Dior Home pero al final de cuentas Imitation Man me gustó me gustaría tenerla y la próxima vez que ustedes están estén en la marcha están en la bulla están en las discotecas etcétera etcétera hasta las dos tres cuatro cinco de la madrugada y si alguien te da un cumplido de tu perfume da igual que es no tiene que ser Imitation Man déjenme un comentario abajo porque me gustaría saber espero que estén bien y nos vemos el próximo viernes y y Gracias por ver el video.